Soy el Dr. Luis Llaméndula, CEO de PNM Innovation Group. Los invito a participar en el curso de Pilares de la Excelencia Operacional. Muy importante, los cinco pilares que tenemos que tener en cuenta para gestionar nuestras organizaciones. Desde el punto de vista de la tecnología, los procesos de negocio y las personas. Incríbanse en este curso que los va a ayudar a buscar esa disponibilidad, ese rendimiento y calidad dentro de sus organizaciones.